Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llego un gran dolor Tú de ti dices no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más me voy a reír Llevo dentro del castigo de no ser un fiel Parece que ahora siento en ti Que te he perdido para siempre Con todo lo cante Y la mujer flamenca Con negra boda de cola Y le dudó Los maestrantes Y la moda deslumbrante De la guía de la española Mi cuerpo ya rindea Que me involucra la cor Se vuelve loca la cor Que me amasista La noche será nuestra Que me involucra la cor Se vuelve loca la cor Se me manifiesta Mi cuerpo ya rindea Que me involucra la cor Se vuelve loca la cor Señora de ti ¿Qué pasa contigo muchacho malo? Estás acabando con todo el precio Tú sabes que fuera por tu cariño El caso que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasa de largo como si nada Y aquí en verano te des cuenta Que estoy locamente de tu enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya dejarte de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Ay, muchachito Mi cariño por entero Entregué sin condición Y al pelear el gallo de oro Olvido la caponera Que se muere donde quiera A los pies de un esponero Aquí está mi gallo de oro Dispuesto a rifar su suerte Y que por valiente Le quité con fanfarrón Aquí está mi gallo de oro Que ella le ha ganado al giro Hoy quien lo ponga en al giro Ritmará su corazón Las flores tan hermosas Durán un poco Jamás no la flor Dos primaveras Y al llegar a ti Por mucho tiempo Nos devoramos vidos Como vieras Nomás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Y una baña de gris Para abrazarnos Hacemos un crujito Muy frío y seco Llegamos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor Alimentándose 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 el amor